Terminamos con las preguntas. Ministra, todo suyo. Gracias por todas las preguntas. Gracias a Lucía que me animé a decir porque la conozco. Porque primero, sepan que soy muy puntual yo y que asumo los compromisos con mucha responsabilidad. Por eso para mí era importante empezar puntual para poder tener suficiente tiempo. Anoté centralmente las consultas que hizo cada una. Lo que me parece, por una cuestión más lógica, es trabajar algunas cuestiones que están nucleadas, que se repiten en el marco de las preguntas y después seguramente alguna de las apreciaciones no voy a llegar, como resulta lógico. Lo primero que quiero decir es que no hay 40% más de denuncias, si digo para aclarar, porque son tres las intervenciones que tomé nota y las resalté, que hablan de que hay 40% más de denuncias. No, las denuncias por violencia de género bajaron en todo el país. Nosotros somos absolutamente conscientes que esa baja en las denuncias, denuncia es intervención policial, poder judicial. Nosotras somos absolutamente conscientes que esa baja no indica que haya menos situaciones de violencia. Por el contrario, nosotras suponemos que a pesar de que hay mucho menos, y esto depende, ustedes saben, de cada una de las provincias, pero en los foros las fuimos consultando y venimos hablando con cada una de las áreas, de cada una de las provincias, en todas las provincias las denuncias bajaron. Lo que yo vuelvo a repetir, hay 40% más de consultas a la línea 144. Hay alguna de las intervenciones que hizo mención, bueno, eso habrá que verlo. Lo cierto es que el ámbito, el Poder Ejecutivo no puede recibir denuncias, entonces, digo, eso es algo que es división de poderes, no hay muchas más posibilidades. Eso es como una primera gran aclaración, digo, porque posiblemente no fui lo suficientemente explícita. En relación a femicidios, me parece muy importante algo que tanto Ingrid, Romina, varias de las compañeras hicieron mención, yo no lo puse en el listado por una sola cuestión, que eran las medidas que estaba tomando el Ministerio en el marco de la emergencia, y nosotros venimos trabajando en un programa interministerial para abordaje de los femicidios, ahora les voy a contar, pero no lo hice mención porque ese programa no está vinculado a la emergencia, sino está vinculado a un serio, grave, persistente y extenso problema que tiene nuestro país, que es que durante los últimos largos años, hay que decir que se empieza a medir la tasa de femicidios en un registro, y voy a hacer ahora un par de aclaraciones porque son varias las personas que hicieron preguntas, el único registro, y hablo de registro de información, porque todo lo otro que hay son observatorios de medios, el único registro de información oficial, nacional, que tiene la Argentina es el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia, que nace a partir del Ni Una Menos del 2015. Ese registro toma, es el único que tiene fuentes primarias, que son las causas judiciales, que no toma solamente las causas para llegar a sus números, a sus informes, no toma solamente las causas que se inician como femicidios, sino todas las muertes de mujeres, incluso las muertes deudosos, incluso aquellas que se investigan los suicidios, y tiene la particularidad que hay un equipo especializado que trabaja en base a esas informaciones e incluso varía a las informaciones, los números y guarismos que en general nos dan los observatorios de medios. Observatorios de medios vitales, que mucho antes que el Estado argentino se hiciera cargo de este problema, venían, digo, desde la Casa Encuentro de la Mujer, ahora que sí nos ven, digamos, son muchísimos los observatorios que vienen sosteniendo y poniendo en agenda un tema que es central. Entonces, el único número oficial es este. ¿Cuál es el problema que tiene este registro? Si es que uno lo puede ver como un problema. ¿Cuál es el problema, digo, en términos de agenda pública? Que ese registro da datos año vencido a mitad de año. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar con causas judiciales. Y para trabajar con causas judiciales, las causas judiciales tienen que avanzar, no es inmediato, y por otro lado, son causas judiciales de todo el país, de todas las jurisdicciones, porque ustedes saben que los femicidios son delitos comunes, es decir, no federales, ordinarios, se lo llama en la jerga judicial, y son dependientes de cada una de las administraciones de justicia provinciales. Entonces, ¿cuándo vamos a tener datos oficiales? Los tenemos. Son los del registro de femicidios de la Corte. ¿Qué es lo que nos indica de los últimos largos años? Es que este tremendo problema, que es un fenómeno cultural y de política criminal, es persistente y se mantiene con guarismos muy similares a lo largo de los años. En el marco de la emergencia y del aislamiento y de los riesgos que todas y todos sabemos que implica para la vida de las mujeres estar dentro de sus casas, cuando el 80% de los agresores viven bajo los mismos techos o van, porque ustedes saben que el 70% de las mujeres aproximadamente que son asesinadas, en femicidios son asesinadas en sus casas o en la casa de otra persona, que es decir que la casa no es un lugar seguro y es por eso que bajan todos los delitos, pero este no baja porque el ámbito, el lugar y las condiciones para que se cometan los femicidios siguen estando exactamente igual o se empeoran en el marco de la emergencia. Ahora bien, vamos a los números que dan los observatorios, todos los observatorios que son los que más o menos usamos todos para ir con el día a día. Lo cierto es que los datos que tenemos a un mes exacto con el cierre del aislamiento indica que son muy similares, casi idénticos al del año pasado para la misma época. ¿Esto es un alivio? No, en lo más mínimo es un alivio. Es un problema, no logramos bajar la tasa de femicidios. ¿Cuál es la política que nos estamos dando al Ministerio? No en el marco de la emergencia, sino claramente en el marco de responsabilidades primarias que tenemos. Primero, creamos una dirección de abordaje para casos de femicidios, travesticidios, transfemicidios y delitos contra la integridad sexual y estamos trabajando en un programa interministerial con el Ministerio de Seguridad y con el Ministerio de Justicia entendiendo que es imposible pensar abordar un fenómeno tan complejo que tiene condicionamientos tan diversos, estructurales e institucionales de los cuales nos tenemos que hacer cargo como Estado, pero fuertemente culturales, porque vivimos en una sociedad machista y la violencia, hay una tolerancia enorme a esa violencia. Lo cierto, para eso necesitamos, cuanto más violencias del Estado estemos interviniendo en un conflicto como este, más posibilidades vamos a tener de empezar a reducir esas pasas. Eso respecto, digo, de los femicidios. Sobre los paradigmas, que creo que hay en general bastante consenso, efectivamente, nadie está pensando en, uno, una intervención, las mujeres, o una intervención sobre los varones y las masculinidades y las violencias masculinas. Digo, esto en la apreciación de Romina. No es que vamos a, si pensamos que hay que trabajar sobre las masculinidades, hay que dejar de trabajar en la protección y en la asistencia de las mujeres. Nadie, en su sano juicio, podría pensar que yo sostengo eso. Lo que sí creemos es que se necesita hacer un trabajo de doble comando. Hay que asistir y hay que proteger fuertemente a las mujeres y a las víctimas de violencia por motivos de género. Pero tenemos un serio problema. Si nosotros sacamos a esa mujer y a esos hijos de esa casa y a este hombre lo dejamos, sabemos que este hombre con esa violencia va a volver a armar una nueva pareja, si es que arma otra, o va a volver con la misma. Entonces, lo que vamos a seguir teniendo es que después volver a asistir nuevamente a otra mujer que va a estar de vuelta con este hombre violento. Si nosotras no nos damos una política seria respecto a las masculinidades, cosa que se está haciendo en muchos lugares del país, cosa que nosotros promovemos claramente, no uno u lo otro, son políticas complementarias y centralmente es una política de prevención. Para eso necesitamos una fuerte articulación del Estado para dar dispositivos que puedan trabajar sobre esos varones, pero también necesitamos fuertemente un poder judicial que acompañe. ¿Por qué? Porque las mujeres pedimos ayuda de miles de formas. Y hay que decir que el 80% de las mujeres víctimas de femicidio nunca acudieron al poder judicial. Este es un problema que tenemos los que estamos estudiando el tema. Lo que quiere decir es que hay un montón de veces que ni siquiera confiamos en el Estado y ahí hay una tarea muy fuerte que nos tenemos que dar. El varón no va a acudir a un dispositivo, por lo menos de acá mucho tiempo, ojalá que vayamos hacia eso, si no contamos con una obligación de parte del poder judicial que lo obligue a ir a esos dispositivos. Los resultados son buenos. Hay muchísimas investigaciones que trabajan sobre el tema. Y lo que demuestran centralmente es que efectivamente, como todos y todas sabemos, así como nosotras no nacemos ni dóciles, ni con algún ADN especial respecto del cuidado, los varones no nacen violentos, ni tienen un ADN especial vinculado a actitudes machistas. Se tratan de prácticas adquiridas, adquiridas en una cultura. Entonces, así como trabajamos para visibilizar y desnaturalizar violencias y un montón de actitudes y de roles que nos quieren seguir enseñando ciertas estructuras culturales, también tenemos que darnos una fuerte tarea para desnaturalizar ciertas prácticas vinculadas a las masculinidades. Esa es una tarea que hay que darse, es una tarea que nos estamos dando y que me parece central. Otro tema que surgió a lo largo de varias intervenciones tiene que ver con las liberaciones masivas de presos. Por las dudas, porque una compañera dijo que yo afirmé que había un plan para la liberación masiva de presos, tomé nota, tengo un problema que soy abogada, entonces tomo nota palabra por palabra, porque la precisión de las palabras es importante. Jamás yo afirmé eso. Si lo que digo es que hay una clara decisión de muchos poderes judiciales, de los poderes judiciales, ustedes saben que los que dan la libertad son los poderes judiciales, no los dan los poderes ejecutivos, no hay forma de que un poder ejecutivo le dé la libertad a nadie, en democracia. Entonces, sí digo que hay una clara y que claramente la preocupación que manifestaron varias y varios de ustedes es la misma preocupación que nos llena a nosotras, es la misma preocupación que hicimos saber el día uno a todos los superiores tribunales de justicia, haciendo saber que para nosotras era una preocupación. En particular puedo afirmar que la subsecretaría de política criminal de la provincia de Buenos Aires, que digo porque fue la única provincia que se mencionó, porque nos hicieron llegar el dictamen, le pidieron encarecidamente al procurador general, que es el jefe de los fiscales de la provincia, que no liberen a las personas imputadas o condenadas por delitos contra la integridad sexual. Particularmente estoy hablando de un informe que nos hicieron llegar al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Voy a seguir porque tengo como varias de las cosas que me parece importante. Sobre la exclusión de los agresores ya los dije, las cifras oficiales de los feminicidios ya los dije. Sobre las líneas, 144. Sofía Brambilla hizo una buena apreciación que había aumentado el 40% de las consultas y se había aumentado en paralelo el personal. Voy a hacer algunas aclaraciones al respecto. Un dato que es fundamental es que el 25% de esos 40% de consultas que se incrementó en las líneas nacionales se incrementó a partir de los mensajes de WhatsApp. Como yo les dije al principio, apenas inicié, creo que en los primeros dos minutos de mi intervención, hice mención que había sido una buena política, una buena política que además hay que decir que se replicó en muchísimos municipios, en muchísimas provincias. Es un medio que efectivamente democratiza la solicitud de intervención y achica las distancias mucho más que los llamados telefónicos. Esto es algo que aprendimos en este proceso. Quiere decir que el 25%, ese 40%, fueron recibidos por los tres teléfonos de WhatsApp. Como hice mención, se incrementó el 20%, sumamos 20 personas de las 136, las 136 personas que están en la línea, algunos, no tengo los números exactos, los puedo pasar, una parte importante es el seguimiento de casos, porque esto era otra de las preguntas que pasaba después de la llamada. Y vuelvo al personal, no es que me voy a ir por una tangente, solamente que voy a aprovechar y voy a decir, cuando llaman por teléfono, si es una persona que deja sus datos y que pide asistencia, en general se hace el seguimiento de casos, digamos, salvo que alguien que no quiera hacer el CD, no quiera dejar ninguna información, es mucha la gente que hace una llamada, una primera intervención y que no deja sus datos personales ni un número de contacto. Cuando eso es así, nosotros articulamos de distintos modos. Hay una importante cantidad de personas, profesionales, que están en la línea, que hacen el seguimiento de casos. En general trabajamos con los dispositivos provinciales, con los dispositivos locales y también con el equipo de acompañamiento del propio ministerio. Depende cada una de las situaciones, depende cada una de las necesidades de la persona que llama por teléfono y pide asistencia o acompañamiento. Dicho esto, quiero decir sobre las condiciones de los reclamos laborales. Nosotros, desde el ministerio oficialmente, no hemos recibido un reclamo. De hecho, a partir de cierta información que circuló en las redes sociales, tomamos contacto con los dos gremios que intervienen en el ministerio, que es ATE y que es UPCN, para saber si había algún reclamo en particular. Ellos nos hicieron saber que no había ningún reclamo de parte de las, por lo menos, de las trabajadoras y trabajadores que están sindicalizados, que es un número bastante alto, por suerte, porque nosotras estamos claramente a favor de la sindicalización y de la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Hacerles saber que, a pesar de que se trata de un servicio esencial, la línea 144, como ustedes saben, cuando hay línea esencial, salvo aquellas personas que están en riesgo, no hay licencia. Como, por ejemplo, por tener hijos o hijas, el ministerio decidió que efectivamente íbamos a respetar esas licencias a pesar de haber declarado el servicio esencial. Por otro lado, decirles que hemos tomado una decisión que es que ningún trabajador o trabajadora de la línea 144 se movilice en transporte público. Hemos puesto a disposición los muy poquitos autos, muy, muy pocos autos, porque no necesitamos más, salvo para llevar y traer trabajadores y trabajadoras a su casa. Las que no pueden, algunas vienen por sus propios medios porque tienen auto. E incluso estamos pagando remises porque para nosotros cuidar la salud de los trabajadores y de las trabajadoras es absolutamente esencial. En el marco de este dispositivo hemos hecho algo que para nosotros era un déficit que tenía históricamente la línea 144, que es contratar dos psicólogas que empiezan a trabajar un dispositivo que es cuidar a las que cuidan. Es cuidar a las trabajadoras que tienen burnout a pesar de que el dispositivo estatal no lo da, el ministerio sí lo da y hay que decir que esto lo venía haciendo desde la gestión anterior porque nobleza obliga. Para nosotras cuidar a esas trabajadoras que están atendiendo la línea es central porque es un servicio indispensable, pero no indispensable en términos de resolución, sino indispensable en términos políticas públicas. Esas son las medidas vinculadas al cuidado. Hay otras, digo, pero les estoy contando exclusivamente las centrales. No tuvimos ninguna comunicación oficial de ningún reclamo de ningún trabajador o trabajadora. Y por último decirles que, algo que no preguntaron, pero a la fecha tenemos 386 personas trabajando en el ministerio. De las 386 había 22 que estaban con locaciones de servicio cumpliendo funciones en la línea 144, lo que para mí es una contratación irregular que venía de la gestión anterior y que hemos tomado en el marco de esta emergencia la decisión, a pesar de que no tenemos todavía planta de personal aprobada por empleo público de jefatura de gabinete, migrar esas 22 contrataciones al sistema nacional de empleo público porque entendemos que es lo que corresponde como derecho a las trabajadoras y a las trabajadoras. Eso particularmente porque es un tema que a mí me toca muy de cerca porque soy una clara defensora y porque me considero también una trabajadora me parecía importante. Sobre alguna de las compañeras preguntó si podían tener información sobre las llamadas de la línea 144 por provincia sí, me comprometo a pasárselo a Mónica sobre la cantidad centralmente les digo que provincia de Buenos Aires capital federal ciudad de Buenos Aires Córdoba Mendoza y Santa Fe son los cinco distritos que tienen la mayor cantidad de consultas si quieren eso después le puedo pasar el listado completo para no perder ahora tiempo respecto sobre barbijo rojo hubo dos o tres aclaraciones si hubo capacitación o no capacitación a los farmacéuticos decirles que el farmacéutico no se convirtió en un promotor o en un operador de un dispositivo de violencia la si hubo un protocolo que le llegó a cada uno de los farmacéuticos y farmacéuticas que incluso tenían que loguearse en un sistema creado por la COFA que como les dije era la confederación de de farmacéuticas argentinas para que puedan acceder a la información el único el único rol que tiene el farmacéutico o la farmacéutica es la posibilidad de llamar a la línea 144 llamar al 911 como hubo varios casos el fin de semana este no el sábado anterior en Mendoza hubo un caso en donde se acercó una mujer y llamó a 911 hubo otros casos donde prestó el teléfono al farmacéutico la farmacéutica a la mujer que estaba pidiendo ayuda entonces eso también me parece importante aclararlo hay alguna de las compañeras creo que fue Claudia Najul que hizo referencia de la posibilidad de extender el dispositivo a otros establecimientos nosotras somos cuidadosas en términos de llegar a lugares en donde existan instancias reducidas para poder hacer una intervención efectiva las farmacias hay una red que las nuclea entonces eso nos permitía poder tener un control algo que el ministerio en sí mismo no lo puede hacer y lo tiene que hacer una contraparte como es en este caso sobre si creo que Claudia también preguntó que había preocupación sobre el personal sanitario del ministerio de salud si hay transporte y vivienda para que no contagien a sus familias no es una línea con la que nosotros hemos trabajado y creemos que el ministerio de salud en principio no las tiene sobre la posibilidad de acceso a anticonceptivos decirles que sí hemos estado en contacto con la dirección de salud reproductiva del ministerio de salud en algún caso que alguna provincia nos ha hecho mención del faltante lo que nos dice el ministerio la dirección es que hay que poseen anticonceptivos para toda la emergencia así que también invito que si alguna sabe alguna localidad o alguna nos hagan llegar ese informe sobre aumento de embarazo adolescente tendremos que verlo más adelante porque no hay modo de poder saber en tan corto plazo de la emergencia si hay aumento de embarazo adolescente lo tendremos que es uno de los buenos puntos que tendremos que trabajar más adelante Mara Brauer preguntaba si la línea 144 recibía particularmente denuncia de violencia contra niños o niñas decirles que es muy bajo y que centralmente tengo las cifras por ahí después también se los puedo pasar a Mónica decirles que centralmente se trata de adolescentes de niñas adolescentes o de mujeres adolescentes muy vinculadas a relaciones o vínculos violentos son muy muy pocos los casos en que hacen llamadas vinculadas a niñez y sepan que cuando se trata de casos vinculados a niñez la derivación es automática al 102 en virtud de la ley de protección integral para los niños también Mara hizo una pregunta para mí muy acertada que es algo de las cosas que yo no llegué a decir en los 20 minutos que es cómo estamos articulando con la sociedad civil en este contexto decirles que trabajamos centralmente a partir de la segunda semana de la emergencia o la sí finalizando la segunda semana en el fortalecimiento de las redes territoriales nosotras sabemos que las redes territoriales son aquellas que sostienen centralmente a las mujeres en los barrios las sostienen porque siguen sosteniendo los comedores sostienen porque siguen sosteniendo los merenderos en un momento en donde al revés se ha incrementado ese trabajo pero sabemos que son ahí mismas donde están las compañeras muchas veces promotoras de género las que siguen sabiendo y siguen interviniendo y nos siguen llegando los casos de violencia por esas redes pongo el ejemplo hace poquito estuvimos en contacto con las compañeras de la poderosa que nos hacían llegar algunas situaciones particulares esas redes entendemos que siempre son fundamentales y que en este contexto cobran una una importancia vital en los barrios y por eso es que el ministerio en esta llevó adelante una serie de reuniones y ahora empieza a ser la segunda ronda que es acercar al ministerio a esas organizaciones y esas compañeras que son las que sostienen diariamente los problemas de las conflictividades de violencia de género Enrique Esteves trabajar con un registro único de casos de denuncia decirle que esto es algo vinculado a los 24 poderes judiciales por eso no estarían en nuestras competencias implementación bueno un protocolo de actuación nacional único para violencias no puedo contestar porque no sé un protocolo de actuación de quién cómo se garantiza el acceso al potenciar trabajo decirles que mañana a las 10 de la mañana creo que ya lo dije tengo reunión del consejo federal ahí vamos a avisar a las 24 provincias lo cierto es que van a poder ingresar a partir del acceso de una serie de datos que se requieren para poder ingresar junto con un informe socioambiental de una trabajadora social que puede ser de cualquier dispositivo local de alguna organización de la sociedad civil de algún dispositivo provincial o incluso por la línea 144 y será el propio ministerio el que lleva adelante ese informe para cumplimentar creo que hoy está rondando el salario social que se les va a dar como contraprestación en 8.500 pesos si no me equivoco así que ese es un poco la digo el modo en que en que digamos en que lo estamos poniendo ya en marcha en lo inmediato y decir que esto es de implementación inmediata que era una de las preguntas que hacía Enrique sobre la presentación en particular de Adriana decirle que el ministerio se encuentra diariamente es diariamente en contacto con quien está a cargo por decisión administrativa del comité de crisis no comité central que eso es otra cosa como dijo la diputada el comité de crisis que es el jefe de gabinete el jefe de gabinete es Santiago Cafiero y es quien tiene entre a partir de una decisión administrativa y si no me equivoco también de un decreto y después de una decisión administrativa está en cabeza de ese comité en relación a ese comité lo cierto es que estamos en contacto diariamente cuando les hacía mención al principio que estamos haciendo acorte cada tres días de la información de la línea 144 porque se lo pasamos al jefe de gabinete y además estamos articulando y transversalizando la perspectiva de género en la emergencia es bueno decir que nadie no hemos escuchado por lo menos fuertemente o una crítica central a que le falte perspectiva de género a las políticas en general lo cierto es que más allá de los problemas estructurales que todos sabemos y que en general la emergencia los agrava digo esto en relación a la idea de si hay una voz institucional o no y que solamente se requiere iniciativa política creo que no hay posibilidad alguna que nadie pueda afirmar que un gobierno que crea por primera vez jerarquiza y ahora voy a decir los números del presupuesto también digo no es que no los quiero decir crea un ministerio de las mujeres género y diversidad crea una estructura crea una institucionalidad y jerarquiza no solo las políticas de género sino las políticas de diversidad lo cierto es que nadie puede dudar nadie puede dudar de la iniciativa política que nos está acompañando en esta gestión presidencial decir sobre la la campaña publicitaria del spot de la línea 144 quizás la diputada no 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 escuchó que había dos campañas una que es la principal que es una campaña que llega a los medios y llega a la televisión ¿por qué? centralmente porque hoy todas las familias están en su casa vivan donde vivan y la televisión es el gran difusor y la gran posibilidad que tenemos para nosotros es un orgullo poder llevar adelante una campaña en la TVPU en la televisión junto con la Secretaría de Medios la campaña sobre con el Ministerio de Transporte en las estaciones de tren subte que hizo a mención quiero aclararle que no hay ningún destino de fondos no lo pagamos ¿sí? digo porque esa era la preocupación que hizo la pregunta hacia cuál era por qué destinábamos los fondos lo cierto es que es una política que lleva adelante el Ministerio de Transporte de manera cooperativa con el Ministerio de Justicia en el marco de la emergencia así que se puede quedar tranquila que no estamos destinando ningún fondo a pesar de que hay millones de personas que siguen usando el transporte público en el marco de la emergencia en cuanto a la partida presupuestaria decirles que como ustedes mejores que nadie saben digamos no se los voy a tener que explicar a ustedes estamos gestionando con una prórroga del presupuesto del 2019 y ustedes saben que en el 2019 el Ministerio de las Mujeres en la gestión anterior no existía por lo tanto decirles que la decisión administrativa una del 2020 otorgó al Ministerio inicialmente el mismo monto que tenía el INAM para su funcionamiento en el Instituto Nacional de las Mujeres que ronda los 273 millones de pesos inmediatamente salió una decisión administrativa dos que otorgó otro monto exactamente igual estos dos montos que forman parte del presupuesto que están distribuidos en un único programa presupuestario y nosotras estamos trabajando junto con Jefatura de Gabinete no solamente en la ampliación que va a ser bastante importante del presupuesto además hemos conseguido un edificio que nos pone muy orgullosa que vamos a tener nuestra propia sede sino también además en la modificación de la apertura programática en nuevos programas presupuestarios que van a reemplazar los anteriores porque el Ministerio tiene otra estructura centralmente sobre Lucía Massín hizo una consulta sobre la posibilidad de ampliar un comité nacional LGTB decirles que nosotros el Ministerio tiene una subsecretaría de Estado de la diversidad esa subsecretaría de Estado cumple ese rol que es central que es la de no solamente llevar adelante políticas en el marco políticas a nivel nacional sobre la diversidad sino además transversalizar cosa que venimos haciendo llevando adelante de manera conjunta con todos los ministerios incluso digo en particular ahí había una consulta sobre el cupo el cupo laboral trans nosotros estamos trabajando ya en un programa de ampliación de derechos de promoción de derechos para las personas trans que incluye claramente la inclusión laboral la inclusión en materia de salud y la protección en casos de violencia institucional que como bien sabemos tiene a este a esta esta población tan vulnerada no tan vulnerable como una de las principales objetos de violencia institucional en este sentido quería decirles algunas cosas más ahora seguramente me va ah sí sobre las articulaciones con el ministerio de educación para las leyes y que fue una de las preguntas que hizo gabriela elena decirles que sí estamos articulando estamos articulando con laura ciroski que es la subsecretaria de siempre me confundo los nombres de educación social creo estamos trabajando ustedes saben que el ministerio de educación está haciendo un trabajo absolutamente maravilloso y en un tiempo récord que es implementar el programa que creo llama seguimos educando que es un programa que trabaja con seis millones de entregas de nueve cuadernillos de cero digamos de tres años hasta el último año del secundario que hace el seguimiento de las tareas y de ciertos contenidos con una cantidad enorme de horas en televisión y en radio en esos cuadernillos y en este contexto se incluyen los contenidos de ese pero además estamos trabajando de manera conjunta con el ministerio de educación estuve reunida con Nicolás Trota la semana pasada pero los equipos de los dos ministerios ya están trabajando desde el comienzo para sacar una pastilla un boletín un módulo específico de ESI así que me parece que es muy importante sobre la preocupación de Flavia Morales respecto si estábamos trabajando sobre la reforma penal o la reforma procesal penal decirle que los códigos procesales penales y los procedimientos procesales penales son de jurisdicciones locales que dependen de las distintas jurisdicciones y de otro poder por lo cual nosotras no podemos trabajar en eso y no nos corresponde y sobre la imposibilidad de que alguien con pena cumplida pueda no salir de prisión si tiene la pena cumplida me parece que puede haber algún problema constitucional pero más allá de mi expertise no es materia de lo que vengo a contarles acá y por último Jimena López hizo una pregunta sobre las trabajadoras de casa de familia y me olvidé de decirle a Romina que hizo una apreciación sobre que no había quedado claro la campaña que habíamos hecho desde el ministerio de las mujeres yo lo busqué lo tengo acá en mi mano en la campaña que hicimos no solamente me parece que es de una forma explícita lo suficiente que tienen el derecho a percibir el salario y no trabajar las trabajadoras en casa de familia sino que además agregamos algo que es muy importante que es el número de teléfono al 0800 que es para denunciar a los empleadores y empleadoras que vulneren los derechos a las trabajadoras de casa de familia con un mail además de consultas pero además pusimos a disposición claramente la línea 144 para que sea un ámbito de las denuncias y nosotras poder hacer esas derivaciones para nosotras este es uno de los temas centrales sabemos como les dije antes y eso lo hicimos de manera conjunta con la comisión con la mesa interministerial de cuidados decirles que para nosotros es fundamental trabajar en programas de las mujeres para achicar las brechas de desigualdad en el mundo del trabajo que tenemos un programa que ya está listo que solamente nos impide comenzar la situación particular de la emergencia que es un programa de igualdad en el mundo del trabajo que va a estar a cargo de la secretaria de igualdad que es Cecilia Marchand uno de los factores claves para nosotros es trabajar sobre además de los problemas de piso pegajoso el techo de cristal impedimento de acceso informalidad precariedad en el trabajo y que viene de la mano como bien dijo una de las compañeras sobre la inequitativa distribución del sistema de cuidados es decir del trabajo de cuidado porque no hay que decirle tareas sino del trabajo de cuidado decirles que particularmente para nosotros el colectivo de trabajadoras de casa de familias tenemos que darnos una política muy particular que es lo que vamos a hacer junto con el ministerio de trabajo porque lo primero que hay que hacer es asegurarle derechos garantizando y fiscalizando la inclusión de la formalidad de esos trabajos que hoy por hoy centralmente están siendo como les dije el 75% privadas de gozar de ese derecho que es el derecho más elemental que tenemos todas las trabajadoras y todos los trabajadores sé que me quedan cosas sin contestar pido disculpas intenté me extendí quedé mal en otro ámbito pero no importa porque me estaban esperando cualquier duda que tengan cualquier precisión que haya faltado que tiene que ver con la particularidad del tiempo y de la modalidad sepan que vía Mónica nos la pueden pedir nosotras estamos articulando con Mónica de manera directa cotidiana diaria así que las invito a que nos consulten sepan que para nosotras no hay otra forma de pensar el ministerio que es de puertas abiertas que es invitando a todas y a todos es escuchando y sobre todo porque nosotras estamos convencidas que el ministerio es de todas y de todos no es un ministerio de gobierno es el ministerio de todas sin importar las diferencias políticas o ideológicas que nosotras podamos tener así que les agradezco la paciencia la falta de respuesta de las preguntas que no llegué o que no llegué a tomar o que ahora en este intento de achicar evité digamos contestar o que no llegué o que no llegué a tomar